pero miren de dónde está saliendo la muy pasposa sinvergüenza deja de grabar ya no me puedes poner así porque yo hago todo todo por nuestro matrimonio es increíble que tú no valores eso mira no es por nada pero él por lo menos dos horas me cumple miren de dónde está saliendo hola hola y a mí me estaba celando no y a mí sinvergüenza miren la flaca del carro miren ya se va ya se va porque no le sigues a tu amante miren que pase la vergüenza de representarse a mi jefe marco por qué haces esto por lo menos te preguntaste por qué estoy aquí no crees que es fácil estar aquí marco en serio miren no es por nada pero él por lo menos dos horas me cumple tú dos horas ni en un mes me completas marco sabes usted sabe que me siento porque tú ni siquiera me das atención marco es increíble que quieras grabarme que me quieras publicar solo porque hubo alguien que te está ayudando a cumplir ese papel de macho solo por eso marco me estoy haciendo mal en serio voy a quedarme a dormir en tu casa pero también tienes tu casa sí pero no quiero dormir en tu casa eres salita yo creo que te imagino tu mamá oye hermano Miren la placa del carro, y haciendo horas nocturnas. Es increíble que tú no valores eso. ¿Qué le pasa señora? Aparece como que estás pasando, como que de un abrazarle te va a pasar. Hola, 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 ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Hola, hola, miren. Miren, miren, saliendo del motel. Miren, miren, miren del tantra, miren, ya qué, quítate de aquí, ándate para allá, miren, 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 miren la placa, miren de dónde sale, miren de dónde sale la señora. Miren, miren cómo sale este asqueroso, miren, ahí estás mi hijo de puta. Un clip se ha vuelto viral en redes sociales, pues muestra el momento en que una mujer descubre a su pareja con otra fémina mientras estos se besan y disfrutan de unas cervezas en el conocido bar El Submarino de la colonia El Centro. Se dan muestras de cariño y es ahí cuando una mujer se acerca a la mesa, los observa detalladamente y después le propina varios golpes en la cabeza para que éste se pare e intente tranquilizar a quien se presume es su pareja. Afuera del llamado submarino, la mujer vuelve a propinarle varios golpes al hombre para después reclamarle por el hecho, por supuesto que este video se ha vuelto viral en las redes sociales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!